este vehículo cuenta con una caja tipo zf ya con cachetada de 16 velocidades hacia adelante y dos retos ya es una caja semi fuller en la cual tenemos que tener bastante en cuenta las rpms para efectuar los cambios tanto ascendentes como descendentes ya y para la mejor operación y el ingreso de los cambios también trabajar con la pisada y media de embriague te va a ayudar bastante acá podemos encontrar lo que es el comando de espejos eléctricos en donde podemos nosotros regular el ángulo del espejo para poder hacer más fácil nuestra conducción nuestra operación si tanto del espejo superior como el espejo de la parte de abajo también podemos encontrar sistema de seguro de puertas ya podemos asegurar y desasegurar las puertas también podemos encontrar lo que es los dispositivos para bajar las lunas y levantar también las lunas ya también este vehículo cuenta con un asiento neumático ya en el cual podemos este graduar tanto la altura del asiento ya para la mejor comodidad del operador ya también podemos graduar la suavidad de rebote ya también podemos graduar la distancia del asiento como tú puedes ver la distancia del asiento ya también podemos encontrar lo que es este las posiciones lumbares mira con este botón podemos visualizar y buscar en la pantalla del conductor ya las horas de motor del vehículo también podemos ver el rango económico o litros por consumo de combustible de la unidad este dispositivo de acá nos ayuda a activar las luces modo auto modo auto quiere decir que el vehículo según el clima o el tiempo el vehículo va a prender o apagar las luces ya luz de perimétrica luz baja luz alta la activación de la luz alta y la luz baja se hace por medio de este de este interruptor ya y hacia adentro machucamos hacia adentro está lo que es la activación de luces neblineras únicamente se utiliza en zonas donde hay poca visibilidad por por el tema de neblina ya también con este dispositivo podemos activar lo que es limpia parabrisas y también el agua también se activa los direccionales tanto para el lado izquierdo como también para el lado derecho ya acá también podemos encontrar lo que es la activación de levante de cabina para levantar la cabina y ahí está desactivado también el timón es como tú puedes ver se ajusta a la posición del conductor si por medio de este dispositivo se puede se presiona el dispositivo y se puede ajustar el timón a tu mejor comodidad para que puedas conducir mejor el tablero se conforma por tres partes no panel de testigos de detección y advertencia y en el panel este para el conductor ya ya sabemos que los testigos que salgan de color amarillo son informativos ya y los colores de color rojo si son netamente para que el vehículo se pare no siempre tener en cuenta tres sistemas en una unidad que es el sistema de presión de aceite el sistema de temperatura y el sistema de aire siempre tener presente si uno de esos tres sistemas nos falla el vehículo no se puede mover no puede iniciar la marcha vamos a hacer un reconocimiento de lo que es el tablero por acá podemos encontrar lo que es el barómetro de presión de aire del tanque número uno presión de aire del tanque número dos ya presión de aceite ya también podemos encontrar un marcador digital de la urea los digital de la urea las rpms del vehículo la el voltímetro el voltímetro donde nos indica la carga la capacidad de carga de las baterías ya también podemos encontrar lo que es el termómetro donde nos indica la temperatura del vehículo también podemos encontrar lo que es el combustible para verificar la cantidad de combustible que tenemos también podemos encontrar lo que es el velocímetro para verificar la velocidad del vehículo ya por acá podemos encontrar lo que es el interruptor de diagnóstico de falla ya también podemos encontrar lo que es el interruptor de de luz de estacionamiento o intermitentes ya el claxon claxon de ciudad claxon de ruta ya la activación también podemos encontrar lo que es la activación del pto por acá podemos encontrar lo que es el interruptor de circulinas el interruptor de lo que es el reenvío o el seguro de diferenciales y el interruptor del activador de traba tener en cuenta el reenvío y la traba tener en cuenta la figura como tú puedes ver las figuras ya no confundir la activación del reenvío con la activación de la traba el reenvío se encarga de que el vehículo no pierda la tracción en ninguno de los cuatro puntos de tracción ya y trabajen en cruz hace que por ejemplo en sitios movibles como ya sea fangosos se ayude bastante en la conducción y la activación de la traba quiere decir que los cuatro diferenciales los cuatro diferenciales se activan cual los cuatro ejes se activan y dan la rotación al mismo ritmo ya que quiere decir que únicamente se va a poder conducir en parte frontal en la parte hacia adelante con el timón derecho ya por acá esto de acá es para el escáner del vehículo este vehículo también cuenta con un climatizador de cabina donde tú puedes calibrar el aire no la temperatura del aire ya podemos encontrar lo que es el activador de lo que es el freno de motor ya hacia abajo se activa el freno de motor también podemos encontrar el activador del retardador activación del retardador ojo muy importante que la activación del retardador se hace en escala ya tiempo por tiempo no se jala todo completo ya si tú lo jalas todo completo estarías haciendo un mal uso del retardador que es lo que va a pasar te va a empezar a calentar el retardador podemos encontrar un equipo de sonido de audio ya con un sistema bluetooth y también con lo que es sistema de bucebé acá también podemos encontrar el dispositivo de lo que es la velocidad crucero ya se encarga de bloquear el acelerador pones machucas acá en la m a una velocidad adecuada a 40 kilómetros 50 kilómetros hacia arriba machucas en la m y el vehículo automáticamente se va a acelerar solo se bloquea totalmente lo que es el acelerador y se puede graduar las rpms del motor o la aceleración del vehículo según estos dispositivos de acá por acá podemos encontrar un punto de salida de 12 voltios ya para cargadores de celular también trabaja como lo que es para la cigarrera ya y acá encontramos lo que es un punto de salida de 24 voltios no confundir este es de 12 voltios y este es de 24 voltios por esta parte de acá del tablero en la parte superior también podemos encontrar lo que es todos los fusibles del vehículo siempre se abre con cuidado acá podemos visualizar todos los fusibles de lo que es el sistema eléctrico de la unidad acá está lo que es el brake o freno de estacionamiento para desactivarlo tienes que levantar y ahí está desbrequeado el carro para la activación tienes que levantarlo y ponerlo en esa posición levantas sueltas para soltar el brake para soltar el freno de estacionamiento y para activarlo tienes que levantar ahí hasta que traiga este es un vehículo que cuenta con una caja tipo tipo zf ya con cachetada ya y es una caja semi fuller que trabaja con la revolución del vehículo y la pisada y media de embriague vamos a encontrar como tú puedes ver acá 4 bajas 4 altas y por cada cambio tiene un medio cambio más es por eso que se dice de 16 velocidades ya el splitter se activa con el embriague el splitter se activa con el embriague hacia arriba tendríamos primera alta hacia abajo tendríamos primera baja ya ponemos marcha segunda ya en segunda cuando estemos con el splitter arriba tendríamos segunda alta cuando esté con el splitter abajo tendríamos este segunda baja ya y sucesivamente por cada cambio ya para efectuar los cambios pisas el embriague pones primera para pasar a segunda lo que vas a hacer es pisar una vez pones neutro pisar medio cambio más para que pueda ingresar la segunda sin ningún problema siempre teniendo en cuenta las RPM del motor siempre a cualquier operador se le hace un poquito medio complicado operar como ya le digo siempre mantener las RPM adecuadas y la velocidad del vehículo y la doble pisada de embriague o pisa y media de embriague ya vamos ahí ponemos primera ponemos primera soltamos el freno de estacionamiento y procedemos avanzando siempre hay que tener las RPM altas para que pueda ingresar el cambio sin ningún problema como ya ustedes pueden ver ingresar la segunda siempre mantener las RPM altas tanto para ascender los cambios como para descender los cambios ya ahí también podemos efectuar lo que es el medio cambio ya con el embriague pisas el embriague y activas lo que es el splitter para poder activar el medio cambio hacia arriba quiere decir que esta activado la parte de abajo quiere decir que esta desactivado si siempre se va a activar el splitter siempre cuando hagamos la pisada de embriague siempre ya ya sabemos que por cada cambio tenemos un medio cambio mas es por eso que se dicen de 16 velocidades ya solamente ahí tenemos primera primera con super ya segunda segunda sencilla como tu puedes ver el splitter abajo ya segunda superada siempre manteniendo los RPM hacia arriba tercera tercera superada cuarta quinta como tu puedes ver estamos haciendo el uso de la punta de inmediato real quinta neutro cacheteamos quinta sexta mother que para reducir siempre mantener las RPM se no es sencillo o facil de manipular Sempre hay que tener en cuenta las RPM y en la pizarra y media de embriagui, nuevamente cuarta, cacheteamos, quinta, sexta, como tu puedes ver muy fácil de operar, los cambios entran sin ningún problema, ahora para la reducción ya ven igual, mantenemos las RPM altas y podemos reducir el cambio sin ningún problema, como tu puedes ver, aquí está la operación correcta de lo que es una caja semifuller, aquí podemos reducir cambios sin ningún problema, como tu puedes ver, siempre y cuando tengamos las revoluciones altas, siempre teniendo en cuenta la revolución del RPM, en marcha también podemos ver la activación del freno de motor, el freno de motor también se corta con el pedal del acelerador y también con el pedal del freno, como tu puedes ver, no es difícil, sino tener las revoluciones correctas y la pizarra y media de embriague, eso es algo muy importante para la operación de esta caja semifuller, ya, tipo ZF, con cachete, ya, primera, primera sencilla, estamos con el splitter abajo, con el splitter arriba, sería primera esperada, ya, tenemos neutro, bajamos el splitter, ahí ingresa segunda sencilla, ya, segunda superada, tenemos neutro, bajamos el splitter, ahí ingresa tercera, tercera sencilla, tercera con el splitter hacia arriba, ponemos neutro, bajamos el splitter, ponemos cuarta, con el splitter hacia abajo, cuarta con el splitter hacia arriba, ojo, el splitter se activa mediante el embriague, ya, ponemos neutro, con el splitter hacia abajo, cacheteamos, ingresa quinta, con el splitter hacia abajo, y así sucesivamente, por cada cambio, hacemos el uso del splitter. Se activa netamente neutro, netamente neutro, no necesitamos poner un cambio, no necesitamos poner primera, se activa netamente neutro, se activa pisando el embriague, siempre algo muy importante, el splitter en esta versión, ya, en esta versión de 8x4, 4x40, con una caja de 16 velocidades, para la activación del, para la activación del PTO, el splitter tiene que estar en la parte ascendente, ya, que es lo que va a pasar si el splitter está abajo, el PTO no se va a activar, tener mucho en cuenta eso, siempre se activa el splitter arriba, ahí vamos a poder recién activar lo que es el PTO, acá podemos ver el símbolo del PTO que se activó, esta válvula nos ayuda a lo que es el levante de tolva, levantamos la palanca y ponemos en la posición de la parte de atrás, nos va a ayudar a lo que es el levante de tolva, la activación del levante de tolva, que terminamos de descargar nuestro material, lo que vamos a hacer, pisando el embriague, desactivar el PTO, para nosotros poder efectuar el deceso de la tolva, si, esa es la operación correcta del PTO, levantamos y hacia la parte de adelante es para descender la tolva, ya, una vez que terminemos de descargar, lo que tenemos que hacer es levantar y poner en esta posición la válvula de aire para que pueda la tolva bajar, de la tolva. ¡Gracias! ¡Gracias!